Voz de la guitarra mía Voz de la guitarra mía Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me cierren en la sierra Al pie de los magueñales Al que me cura esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere contarle su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti No te suolo lejos de ti No te suolo lejos de ti Gracias.